Pícalo Maestro Con sabor Y a bailar con chivito Patricio Record Internacional Y Callari Records Presenta Una vez más Al cantor Callari Las barbas de mi chivito ¿Para qué voy a vender? Las barbas de mi chivito ¿Para qué voy a vender? Si esto tiene que ser Si esto tiene que ser La envidia de mi mujer Si esto tiene que ser Si esto tiene que ser La envidia de mi mujer El rabo de mi chivito ¿Para qué voy a vender? El rabo de mi chivito ¿Para qué voy a vender? Si esto tiene que ser Si esto tiene que ser La escoba de mi mujer Si esto tiene que ser Si esto tiene que ser La escoba de mi mujer Y esta vez Para todos los locutores De la radio Medio de comunicaciones Que echen chispe Este tema musical Y para Diablito Caldera El rabo de mi chivito ¿Para qué voy a vender? El rabo de mi chivito ¿Para qué voy a vender? Si esto tiene que ser Si esto tiene que ser Polchón de mi mujer Si esto tiene que ser Si esto tiene que ser Polchón de mi mujer Las patas de mi chivito ¿Para qué voy a vender? Las patas de mi chivito ¿Para qué voy a vender? Si esto tiene que ser Si esto tiene que ser Bastón de mi mujer Si esto tiene que ser Si esto tiene que ser Bastón de mi mujer Los cascos de mi chivito ¿Para qué voy a vender? Los cascos de mi chivito ¿Para qué voy a vender? Si esto tiene que ser Si esto tiene que ser Zapato de mi mujer Si esto tiene que ser Si esto tiene que ser Zapato de mi mujer Las tripas de mi chivito ¿Para qué voy a vender? Las tripas de mi chivito ¿Para qué voy a vender? Si esto tiene que ser, si esto tiene que ser, follar de mi mujer Si esto tiene que ser, si esto tiene que ser, follar de mi mujer La sangre de mi chivito, ¿para qué voy a vender? La sangre de mi chivito, ¿para qué voy a vender? Si esto tiene que ser, si esto tiene que ser, pintura de mi mujer Si esto tiene que ser, si esto tiene que ser, pintura de mi mujer El pisco de mi chivito, ¿para qué voy a vender? El pisco de mi chivito, ¿para qué voy a vender? Si esto tiene que ser, si esto tiene que ser, labial de mi mujer Si esto tiene que ser, si esto tiene que ser, labial de mi mujer La sangre de mi mujer Con sabor, un cuerpo otra vez Paso, para todas las preciosas bonitas Con cariño Baila, baila bonita Para mi gente de Azuay, con cariño Para mi gente de Azuay, con cariño Para mi gente de Azuay, con cariño Y para mi gente de Azuay, con cariño Vuelta, 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 vuelta Porque eres una hermosa, porque eres una hermosa Gente de los sonidos en los Estados Unidos, Norteamérica En especial, en Chicago Para Polito de Norteamérica Para Polito de Nesaca, DJ Latino Mix Para mi gente de Azuay, con cariño Como quisiera besarte, como quisiera besarte Esos labios colorados Esos labios colorados Y para mi gente de Azuay, con cariño Y para mi gente de Azuay, con cariño Y para mi gente de Azuay Oye chiquita y bonita Oye chiquita y bonita Dime, dime si me quieres Dime, dime si me llamas Ay guamita Si me quieres mi guamita Si me quieres mi guamita Yo te juro no olvidarte Yo te juro no olvidarte Mi guamita Soy guamita Yo te juro no olvidarte Y lo mejor Yo te juro no olvidarte Yo te juro no olvidarte Yo te juro no olvidarte Que es achará Yo te juro no olvidarte meiner pra000 Oye chiquita ki Y la juro no olvidarte Yo te juro no olvidarte Y ah try Porque te quiero guamita, porque te quiero chiquita Yo te quiero para siempre, yo no quiero yo olvidarte mi guamita Si tú me dejas guamita, si tú me dejas guamita Yo no sé qué voy a hacer, yo no sé qué voy a hacer Ay guamita Ay guamita Ay guamita Las barras de mi chivito, para qué voy a vender Las barras de mi chivito, para qué voy a vender Si esto tiene que ser, si esto tiene que ser Si esto tiene que ser, la envidia de mi mujer Si esto tiene que ser, la envidia de mi mujer Si esto tiene que ser, la envidia de mi mujer Si esto tiene que ser, la envidia de mi mujer